Buenos días, hoy necesito mucho más que ayer que me deséis suerte Sabéis dónde voy hoy, voy al paro Voy al paro a pedir el subsidio Bueno, ya me mandaron todos los papeles que tenía que recopilar Bueno, todos los papeles, tengo cuatro papeles Para pedirlo, porque ya se me ha dado un paro en diciembre Y voy a pedirlo, y necesito que me deséis suerte Porque sabéis qué, que me paso por tres euros Según mis cálculos me paso por tres euros Así que espero que los cálculos de los que hagan los cálculos en el paro Sean un poquitín más humanos y no me pase por tres euros Tú me ayudas, ¿eh? Tú le vas a echar una sonrisota al señor del paro Y le vas a decir, mi madre se pasa por tres euros solo, le echas Díselo, dile, mira qué sonrisota Venga, nos compinchamos sin ayudas Vale, trato hecho, choca Venga, choca, pa Trato hecho Acabo de salir del INEV, ¿no? Del paro Acabo de salir ahora Y... ¿Sabéis qué? Creo que me van a conceder la subvención Y sabéis por qué Me ha dicho la chica Pues que en diciembre no entraba dentro de los baremos Jolín, como los niveles estaban como más altos Para poder acceder Y ahora Han bajado un poquitín en enero los niveles Total ¿Qué entro dentro? Del baremo Ya no me paso por tres euros Vamos, ella lo ha dado como muy por hecho Y me ha dicho, sí, sí, sí Te escribirán en febrero una carta para decirte Pues cuántos meses lo conceden Y el importe Dice Y en marzo te empezarán a pagar Y de verdad que es que yo iba como con el no Todo el rato Y he salido Bueno, 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 bueno Estoy que... No sé Estoy que lo que fue en mí De la emoción Es que no esperaba para nada Que me dijera que nos iban a conceder el subsidio O sea No me lo esperaba para nada Y... Y lo cierto es que me ha tocado Una... Una señora Que era un amor O sea De verdad Que lo que me ha ayudado esta señora En dos años y pico Que llevo yendo al paro No me ha ayudado nadie Me ha movido todo Me ha informado de todo Porque sabéis lo que me pasa Que tenía... Tenía la... Papeleta de demanda de empleo caducada Eh... Yo llevo trabajando Desde los 21 ¿Vale? A mí me becaron en una empresa En el último año de carrera Me becaron en una empresa Y antes de acabar la carrera Si quiera Pues ya en septiembre Me contrataron Acabé la carrera Y me puse a estudiar otra carrera Ya trabajando ¿Vale? He tenido la suerte De trabajar en tres multinacionales Y en la última multinacional En la que trabajaba Estuve tres años Trabajando en esa multinacional Con contratos temporales Me cambiaban los contratos temporales Porque no podían hacer Contrato indefinido Bueno Si podían hacer ¿Vale? Pero Éramos bastantes personas temporales Y En el siglo XXI Eh... Hicieron Indefinido A mi compañero No a mí A mi compañero Por ser hombre Por no ser mujer A mi compañero Porque el día de mañana No tendría Esas cargas Familiares De una mujer Que tiene previsión De ser madre En fin Me eligieron A A un hombre Con 40 años Antes que A una mujer Con 30 años Y que se acababa de casar Pues simplemente Por el hecho De ser mujer Con 30 años Y que se acababa de casar Con unas vistas Y unas miras De ser madre El día de mañana Y sinceramente No pensaba yo Que en el siglo XXI Me iba a pasar esto ¿Por qué? Pues porque yo era igual De profesional O más Porque yo llevaba trabajando Los mismos años O más Que este señor Y tenía bastante Más experiencia Que este señor Que no digo que yo valiese más Por supuesto que no Que no digo que yo necesitase O sea que no digo que yo Me mereciese más Ese contrato indefinido Que otro Para nada Para nada Simplemente digo Que el baremo Por el que nos juzgaron No fue justo ¿No? Yo di a luz De Oscar El 7 de junio Y me cumplía el contrato El 7 de julio Y en el mismo hospital Recién dada a luz Pues me dijeron Que no me renovaran el contrato Por un lado Es lógico Porque en realidad Era la más barata Y la más fácil De no renovar Porque mira No costaba ni un duro Y mira Pues tenían ahí La cosa hecha Ético Pues no No considero que sea ético Pero bueno Y en el mismo hospital Cuando di a luz de Oscar Me llamaron Y me propusieron Otro contrato temporal En septiembre Claro En septiembre Oscar Hubiera tenido Dos meses y medio Ni siquiera hubiera tenido Tres meses Y en su momento Me lo pensé Fijaos Que en su momento Me lo pensé Una decisión Una decisión que parece Tan fácil Tan fácil Y me lo pensé Y ahora pienso Que les den morcillas Pero donde voy a dejar Yo a mi hijo Con dos meses y medio Voy a renunciar A mi derecho De ser madre Y voy a dejar A mi hijo Con quien Que no sea su madre Ni su padre Pues todavía me lo pensé Total Que Tampoco quiero Ser muy crítica En todo esto Porque todas sabemos Lo que hay De hecho mira Hoy he estado viendo Una publicación De malas madres En la que dice Precisamente eso Pues todo lo que hemos perdido Las madres Por el hecho de ser madres Así que ¿Sabéis con lo que me voy a quedar? Pues con esto Y con esto Con esto me quedo ¿Eh? Me quedo con que Es un miércoles Y estoy con mi pequeñajo Dando un paseíto Con este pedazo De día ¿Qué hace? ¿A que sí mi amor? ¿A que sí? Si es que hay que quedarse Con estas cosas Porque si no ¿Qué? Seguimos andando un poquito ¿Te quieres dormir cariño? ¿Sí? Bueno Bueno Me he pegado Una caminata Pero una señora caminata Yo creo que hasta Me he quemado la nariz Porque no me he echado Protección esta mañana No pasa No sabía que iba a andar Y creo que la tengo Un poquitín roja Y me he llevado Las gafas aquí puestas Mirad Es que esto ya está sudando Estoy hasta sudando A ver Voy a ver los pasitos Que he hecho Que esto parece que no Pero te motiva A ver Esperad No puedo hacerlo así Ah por no he hecho tantos 8.132 A ver si se ve 8.132 O sea que todavía me quedan Para los 15.000 O sea que no ha sido Tanta caminata Pero bueno Me toca ir a por A por Oscar Y Y es que Héctor se ha dormido Digo aprovecho el pobre Que está tan tranquilito Caminando en el carro Y hace súper buen día Así que Me he puesto a andar un poquito Me tengo que empezar a poner en forma Porque el otro día Me fui a andar una horita Y me duelen los tibiales Y los gemelos De haber andado una hora O sea Tengo un estado de forma física Cero Pésimo Caos Total ¿De dónde vas? Ah vale Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Ha chocado? Ha chocado Mirad cómo vamos Un carro por aquí Y otro por aquí ¿Eh? Menos mal que tengo un ayudante Que no veas Oye Oscar Ven Nos enseñas tu golpe En la cara No No Ahí no está Está en el otro lado En ese lado A ver ven Ven que lo vamos a ver Uy Uy ¿Y con qué fue? Con la cama Uy Que nos hemos contado Que Héctor ha pasado súper bien la noche Ha sido muy muy buena Y eso que ayer estaba súper quejicoso Y como que se dormía Se despertaba Se dormía Entonces estaba como Como rabioso Porque se ve que se quería dormir Estaba incómodo Se despertaba Estaba así Pero ha pasado súper bien la noche A las dos Le di un vive ¿No? A las cinco y media Ha hecho así de Pero bueno Poniéndole el chupetito Y achuchándole un poquito Ha dormido conmigo Hasta las ocho Así que ha debido De dormir también También Que ha decidido Que no se echa siesta Hoy Sinvergüenza Si tú Sinvergüenza No te rías Estoy muy seria Mira Mira que seria estoy ¿Qué? 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 Así que nada Y sabéis de lo que nos acabamos De dar cuenta De que los resultados De la resonancia Nos lo dan El día 13 Martes 13 Martes 13 ¿Quién tiene Canguele? ¿A quién le dan yuyu Estas cosas? Porque a mí me dan Un poquitín De hecho Bueno Sabéis que Héctor Fue cesárea programada Y Héctor Nació un lunes 12 Me dijeron Para el martes 13 Y le dijeron Cualquier día Que no sea Que no sea un martes 13 Y mira Fue un lunes 12 Y salió fatal todo Lo único que salió bien Fue este conejillo Pero el resto Todo salió mal Así que Bueno Veremos el martes 13 A mí me da un poquito De Canguis Martes 13 No sé si me termina De gustar ¿Nos gusta o no? ¿Sí? Martes 13 ¿Nos quedamos Con el martes 13? ¿Nos comemos Con patatas El martes 13? ¿Eh? ¿Sí? Vale ¿Eh? Tío guapo Hola Tío guapo Cinco Cinco Lobitos ¿Cómo haces los lobitos? Cinco Lobitos Mofletotes Que tienes unos mofletotes Y que muchas gracias Y que muchas gracias A todas Y a cada una de vosotras Que habéis sacado Medio segundo En escribirnos Un comentario Porque nos han escrito Cosas tan bonitas Cariño Que cuando las leas Vas a alucinar Sois la leche De verdad Muchas 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 gracias Les aplaudimos Muchas gracias Por cada uno De los comentarios Oye Oye ¿Quién ha venido? Raúl ¿Raúl? ¿Y qué va a hacer? Raúl A cortar el pelo ¿A cortar el pelo a Óscar? Oye Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle ¿Dónde están las tijeras? Venga Corre ¿Dónde están las tijeras? ¿En la U? ¿Seguro está? No 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 ¿Aquí no? ¿Para qué? A ver Ahí están Las tijeras Loki ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por ahí están? No Por ahí no No ¿Para qué? Para esto Y entonces Sin papel Claro Sin papel ¿Es que si no pica? Si no te van a picar los pelos Óscar Venga Ponemos eso ¿Vale? ¡Wow! Esto no Esto no Esto no Pues empezamos ¡No! ¡No! A ver, cara de guapo ¿Cómo dice? Guapo Di guapo Guapo Ala, di, ya está Dilo tú, di ya está Ya está, muy bien, choca Uy, que no tiene mano Uy, uy, que no tiene mano Muy bien Toma ya Corte de pelo listo ¿Cómo está mi niño de guapo? Hola, tío guapo Hola Hola, tío guapo Hola, tío guapo Guau Qué bien, eh Ay, que me moja Ay, que me moja Pues nada, tío guapo Me ha dejado de dormir Y es una gozada Una gozada porque es que Raúl corta el pelo Le falta cortar a mujeres Desde aquí, te lo digo Raúl Te falta cortar a mujeres Que no sepas Mañana no tenemos rehabilitación Mañana no tenemos rehabilitación Pero sí que tenemos que ir a las cuatro y media de la tarde Porque tenemos la revisión con la doctora Con la doctora rehabilitadora Que es la que nos ha mandado a estimulación temprana La que le hace todas las valoraciones Y también mañana a las cuatro y media Ella ya tendrá los resultados ¿Os acordáis que os dije que le mandó unas radiografías de hombros Por si pudiera venir aquí su hipertonía Por si pudiera venir de hombros? Pues también nos dan los resultados Y la verdad es que tengo ganas de que le vean De que le vea la doctora Es una doctora muy pesimista Que como que siempre se pone en lo peor Pero bueno, que tengo que agradecerle Que esté indagando y indagando Para ver si realmente saca algo o no saca nada Así que nada, mañana os contamos A ver qué nos dicen A ver si sigue habiendo buenas noticias Voy a la bañera Porque creo que ya hay media bañera fuera del agua Y media bañera dentro Muchas gracias por vernos hasta aquí Si os ha gustado el vídeo Nos dais un like Y si queréis ver un poquitín más Pues suscribiros Y le dais a la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!